Así se limpia esto, ¿eh? Así. Fuertecito. Después de dos grandes limpiezas, una con desengresante y la otra con un producto especial, todavía el garaje está manchado. Ahora toca limpieza con ácido. ¡Suscríbete! Próximo paso, escurrir. Escurrir bien. ¿Qué? ¿Por acá? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora si esta listo a ver no hay polvo a ver no hay polvo ya se puede pintar ahora viene lo bueno que es mezclar la pintura como son dos latas de pintura hay que mezclar esas dos primero ponme la brocha ponme la brocha ese es el activador o la vecina que posible esto es lo que hay que mezclar tres minutos si esto con esto ya si se me va la mano porque hay que pintar cuatro por cuatro y echar cosita dentro ya 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 y 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 al fin casi dos horas después ya estamos terminando bueno ya está nelson terminando que la verdad que yo no he pintado nada yo solamente he sido la camarógrafa y y la pintura va a alcanzar pero exactica y va quedando muy limpiecito y muy bonito son lo 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 las pintica esa que yo mal barate por algunos lados y como mal barate por algunos lados ahora casi no va a alcanzar yo creo que si va a alcanzar esa activa tremendo pintor este medio familia de perico el pintor de mafo pero él no se embarra no le cae ni una gota de pintura ni va aquí la única embarrada soy yo que ni he pintado ni nada esto llena de pintura hasta no tenis ni los embarré de pintura yo ya ya no ya no ya no ya no ya no y otro poquito más ya vamos a estirarlo nosotros sabemos de estirar comida y de estirar cosas mire el aire se la esta fuerte ya no me ha quedado este poquito Sí, porque yo eché una cantidad por aquí ¿Y entonces por allá? Casi no ¡Ay! ¡Qué trabajo, Dios mío! ¡Pero valió la pena el esfuerzo! ¿Qué pasó? No, qué mames Alcanzar el sactico Echar ahí para el medio Es bastante, no hay que... Mira, pero hay que echar un poquito más para allí, para mí Para allá Y esta es la última O sea, se acabó Sí, quedó Bacán Bacán Miren que menos se va la pintura Miren que menos se va la pintura